...de este desayuno, almuerzo, con cuancho de posada... Y atención, se están recaudando fondos, obviamente, como decíamos, para los criollos. Los que quieran colaborar lo pueden hacer a través de tucolecta.com y buscar la cuenta número 43-31-21 y va a ingresar el monto que se desea colaborar. ¿Qué significan los criollos para vos? ¿Hoy por hoy son un integrante más de tu familia? Sí, 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 son una familia. Son una familia donde, primero, estoy recontraagradecido, porque paso muy bien, aprendí muchísimo de todos ellos y disfruto. Yo hay una semana que laburo afuera y no tengo las prácticas y los extraño. La verdad que los extraño mucho. ¿Cómo ves nuestro país en el tema de accesibilidad? Creo que en estos últimos años se están prendiendo un poco las luces el tema de que la accesibilidad va de la mano también de lo económico. Entonces costamos caros, es una realidad. Y hoy por hoy creo que hay muy buenas intenciones, pero o no hay plata o se manejó mal la plata, yo no tengo ni idea cómo es. Pero no hay. ¿Y cuál es el debe mayor? Y de todo, porque tendría que haber más para estudiar, tendría que haber más para espectáculos públicos, tendría que haber algo de plata. Yo ahora, hay una persona, Agustín Serrano, es un muchacho que también juega, porque también puede jugarle amputado, ¿no? Entonces está amputado de las dos piernas, de la rodilla para abajo y le faltan algunos dedos, tenés que tener afectados los cuatro miembros, ¿no? Y está jugando hace un año con nosotros, pero al mismo tiempo le hace jiu-jitsu brasilero y pelea con la gente de parada normal. Y ahora en mayo hay un campeonato internacional importantísimo en California, donde él va a competir, estoy hablando de él, no tiene las rodillas para abajo, no tiene los dedos, compite con la gente de parada y está peleándola la cara de perro ahora, a ver si puede, ya consiguió alguien que lo aloja, si puede ver cómo hace para viajar, o sea, si hay alguien ahí que pueda darle una mano, es importante. Imaginate si para una sola persona, para todos nosotros lo que tenemos es... Y acá en la diaria, mi mamá, por ejemplo, también está en silla de ruas y me cuesta mucho ver qué lugares ir con ella por el tema de que hay un escaloncito, hay dos escalones, está... No entras al baño. No entras al baño, es tan difícil ir a cualquier lugar. O llegás a un lugar, a un bar y preguntás si no hay, entonces decís, bueno, voy a tomar media cerveza, por si acaso, creo. No, no, está difícil. Yo el otro día una embajada nos invitó a una charla donde había gente de los de Down, sordo, mudo, había unas personas ciegas, estaba yo por el tema de silla de ruas y demás, y cuando pedí para ir al baño tenía escalones. Era una reunión para el capacitado. Entonces, estamos con buenas intenciones, pero llevando pocas a cabo. Y las veredas, ya te digo, son inandables las veredas, inandables. O sea, hay muy pocas partes de Montevideo donde vos puedas, con la silla, salir a dar una vuelta. Por eso también se ven poca gente en la vuelta, porque es complicado. Si no tiene un familiar o alguien que lo ayude, es complicado. Tal cual, o a mí me pasa de repente, voy a empujar a la Rambla, y también, yo que sé, tiene una subida, no sé, en la Rambla de Luis Alberto Herrera, y la próxima bajada es a 5 kilómetros, para cruzar la Rambla. Entonces, o haces 5 kilómetros, o haces 200 metros y volvés por el mismo lugar, y te vas, y capaz un poquito para el otro lado y volvés. Entonces, la verdad que está complicado. Y en el tema deporte, no hay un... Ya no hay para deportes menores, pero no hay una cabeza que digan, bueno, vamos a tratar de incentivar a personas discapacitadas que están haciendo grandes esfuerzos, y que tienen proyecciones. Eso no existe. No hay un deportista, o ahora hay un parque que por suerte le han dado algún empleo público de repente, pero que digan, bueno, vamos a apostar a tratar de ver si esta persona que está 8 horas por día dándole, y que nos puede representar en el mundo, y... Claro. No, no existe. ¿Tenés amistad con Alejandra Forlán? Tengo amistad con Alejandra Forlán, sí. ¿Cómo hacen trabajos en conjunto? Sí, ahora Ale, pobre, el año pasado la estuvo peleando, que estuvo bastante jorobada, le meten mucha garra, pero también está en la misma. Está en la misma. Están peleando, buscando fondos, y terminás poniendo un poco de los bolsillos, pero es un momento que no da, ¿viste? No hay una estructura, un pensamiento de decir, bueno, hay una plata destinada, que no es para cualquiera, pero para discapacitados, ¿a quién se la damos? Bueno, la selección discapacitada de Bollebol va a ir a competir al Mundial. ¿Están practicando? Sí, hace dos años que eso se han juntado, bueno, sí, vamos a darle una más, tal persona no hay. Entonces, ya te digo, de repente tenés grandes deportistas y es bueno, hay un campeonato en tal lado, ¿cómo hacemos? Bueno, el primo le presta algo, ya encontré un lugar, me quedo con una persona allá, y estamos partiendo de gente que somos incapacitados, que tenemos... Yo cuando fui al Mundial alquilé un garage de una persona, de esa que vivía en la casa, y me alquilaba el garage, y bueno, vivíamos medio ahí, y los últimos dos días, como donde era la competencia era carísimo, terminamos alquilando una casa rodante y nos quedábamos en un estacionamiento ahí para competir. Entonces, todo complicado y no hay. Y yo que tengo una suerte bárbara, la verdad, es rey. Tal cual. Pancho, ha sido más que un placer, como siempre, recibirte. Y normalmente nosotros hacemos un brindis, y lo marca el invitado. ¿Por qué querés brindar? ¿Por qué quiero brindar? Por Uruguayo, para que mejore todo esto, para que teníamos todo para el mismo lado. Por favor. Ojalá. Salud. Gracias para acompañarnos. De arranque el programa, ¿no? Sentido común en algunas cosas, y acá también. ¿Nos vemos mañana? Nos hace falta mirar un poquito más para el costado. Por supuesto. Como siempre. Gracias, Juancho. Un placer. Salud. Muchas gracias a ustedes. Que aquí estamos deprestados, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado.